En temas anteriores, hemos hablado sobre las definiciones básicas del mejoramiento de suelos a base de pilas de grado compactado Yopil, así como sus criterios de falla y criterios de deformación. Además, hemos mencionado que el sistema de mejoramiento no tiene ningún tipo de conexión estructural con la cimentación. Entonces, si no existe esa conexión estructural, ¿qué pasa cuando sometemos la zapata a tensión? Acompáñenme para resolver ese problema. Cuando tenemos un apoyo, una zapata de cimentación sometida a esfuerzos a tensión, la literatura convencional de mecánica de suelos sugiere resolver este problema mediante peso propio de cimentación más peso propio del relleno por encima de la cimentación. El Manual de Comisión Federal de Electricidad del 2017 propone esta ecuación que considera ambos pesos afectados por un factor de reducción. Ese factor de reducción va a variar si las condiciones de carga son para servicio o sostenidas o es una combinación de carga transitoria o accidental. Sin embargo, ¿qué pasaría si esas fuerzas de tensión aplicadas a mi cimentación resultan ser demasiado grandes en magnitud? El resultado sería una cimentación bastante robusta y poco costo efectiva. ¿Cómo resuelve Yopir este tema? Lo resolvemos mediante anclajes. Es decir, un anclaje de acero embebido dentro del cuerpo de la pila de agrado compactado Yopir que va a crear una conexión estructural entre la pila y la cimentación. Ese anclaje hará que la pila de agrado compactado Yopir empiece a actuar como un anclaje de tipo pasivo. ¿Y qué es ese anclaje metálico? El anclaje metálico consiste en una placa de acero dentro o en el inferior del bulbo de la pila de agrado compactado Yopir. Esa placa de acero está ligada con varillas de acero corrugado, es decir, varillas de acero estructural diseñadas a tensión y ante corrosión que van a ir embebidas a todo lo largo de la pila de agrado compactado Yopir y van a llegar a la cimentación donde van a lograr una conexión ya sea mediante otra placa de acero, placas de acero más pequeñas para cada varilla o ganchos. El proceso constructivo es prácticamente el mismo. Nosotros realizamos una perforación de un diámetro variable dependiendo del sistema constructivo. Agregamos grava triturada limpia de tres cuartos a pulgada y media y posteriormente el martillo vibrocompactador de Yopir. Vamos a crear un primer bulbo de grava compactada en el cual se apoyará la primera placa de fondo del anclaje metálico. Posteriormente se procederá a la construcción del sistema como lo hemos platicado en capítulos anteriores. Ahora la diferencia es que hay una conexión estructural entre la cimentación y la pila de agrado compactado Yopir la cual va a empezar a actuar por fricción. ¿Cómo diseñamos esas pilas de agrado compactado Yopir trabajando tensión? La pila de agrado compactado Yopir trabajando tensión la cual contiene ese anclaje embebido va a actuar por fricción y esa fricción a lo largo de todo el fuste de la pila va a ser dependiente de dos condiciones. Una condición drenada en la cual va a ser dependiente de la fricción del suelo circundante a la pila de agrado compactado Yopir y el área de todo el fuste a lo largo de la pila. Hay que tener en cuenta que esa capacidad de tensión debe ser factorizada por un factor de dos. También tenemos la condición no drenada del suelo, la cual va a depender de la resistencia al corte no drenada a lo largo de todo el fuste de la pila de agrado compactado Yopir. Pero aquí hay algo importante que debemos de mencionar. No podemos utilizar una resistencia al corte no drenada del material debido a que la pila de agrado compactado Yopir está fungiendo como un tren vertical, es decir, está manteniendo la presión a una presión atmosférica. Por lo tanto, el comportamiento del suelo tiende a ser un comportamiento drenado. Por lo tanto, el diseño de las pilas de agrado compactado Yopir actuando a fricción va a ser dependiente del ángulo de fricción interna del suelo. Además de diseñar esa capacidad de carga a la tensión, se deben diseñar las barras de acero, las cuales van a ser una función del 60% del esfuerzo a la fluencia de la varilla de acero y su área. Y además, se debe incluir un efecto de la corrupción. Ese efecto de la corrupción va a ser dependiente de una tasa de corrupción del orden de 0.005 pulgadas por año y va a depender de un factor que es el factor del periodo de vida de la estructura. Este factor puede variar dependiendo del periodo que se tenga en el proyecto. Además, es muy importante diseñar la placa de fondo, la cual va a estar sometida a dos criterios. Una falla por cortante de la tuerca, es decir, la tuerca donde se une la varilla de acero corrugado con la placa va a crear un efecto de sisaya que me va a querer puncionar la placa. Y esto se resuelve comparando la fuerza aplicada de las barras por el esfuerzo a la fluencia del acero y el diámetro de las tuercas utilizadas para la unión entre la barra y la placa. También es muy importante tener en cuenta la flexión que va a provocar el efecto de tensión en las barras y en la placa de fondo. Es decir, yo voy a tener un efecto que va a tratar de pandear mi placa o doblarla. Y esto se resuelve de igual manera comparando el peso propio ejercido de la pila de agrado compactado yopir en la placa, la dimensión que hay entre las varillas de acero, la fuerza aplicada en esas varillas de acero y las dimensiones de la placa. Y aquí pueden mostrar un caso de éxito en México, donde se utilizaron pilas de agrado compactado yopir con anclajes metálicos embebidos. Este es un proyecto ubicado en la zona de Jalisco, donde se instalaron 78 elementos del orden de 3 y 4 metros, con los cuales se contrarrestaron las tensiones que iban de hasta 200 toneladas por apoyo. Entonces, en resumen, las pilas de agrado compactado pueden llegar a trabajar atención mediante el uso de un anclaje metálico embebido dentro de su cuerpo, lo cual va a hacer que trabajen por fricción y en forma de un anclaje pasivo. Se contempla el efecto de la corrosión. Al ser un anclaje metálico que va a estar expuesto a la humedad o a nivel friático del suelo, es muy importante que se considere ese efecto de la corrosión dependiendo del periodo de vida que va a tener la estructura. Con este sistema constructivo, se han llegado a alcanzar resistencias de hasta el orden de 40 toneladas de resistencia a la tensión por cada pila de agrado compactado yopir instalada. Es muy importante aclarar que no se debe presentar nivel de agua friática en contacto con la pila de agrado compactado yopir. Esto sería todo. Muchas gracias.